Es una loca Me mandó mensaje, luego no me dice nada Y me provoca Quiero darle otro beso a la boca 3 de la mañana, 24 de diciembre No sé si mandarte feliz navidad A feliz soño nuevo Quiero volverte de nuevo Lo he pasado más que hasta que no te saco Entre lágrima y lágrima Tú estás con alguien más Todo lo de nosotros Solo quedan las fotos Ya llega Navidad Y estoy a la mitad Yo te quería porquería Lárgate Porque lo di todo por ti Ahora dime qué hago sin ti Dejé la pena que era por ti Ahora toco un verano sin ti Porque yo sí lo di todo por ti Ahora dime qué hago sin ti Dejé la pena que era por ti ¿Para qué? ¿Para qué me pagues así? Yo te di mi corazón y lo quebraste Todas esas flores que te di las quemaste Te dije vente y te quedaste Te dije quédate amor Y luego te marchaste Ay amor ¿Por qué me haces sufrir? Ay amor Dime que soy para ti Ay amor ¿Por qué me haces llorar? Ay amor Ahora estoy aquí Entre lágrimas Tú estás con alguien más Todo lo de nosotros Solo quedan las fotos Ya llega Navidad Y estoy a la mitad Yo te quería porquería Lárgate Tres de la mañana 24 de diciembre No sé si mandarte feliz Navidad O feliz soño nuevo Quiero vueltas de nuevo Lo pasamos hasta que no te saco Entre lágrima y lágrima Tú estás con alguien más Todo lo de nosotros Solo quedan en fotos Ya llega Navidad Y estoy a la mitad Yo te quería porquería Lárgate V-O-L-I Esta noche se sale Lárgate Te lo que a mí me haces ¡Lárgate! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! Gracias por ver el video